¿Cómo el SENDY puede combatir la crisis económica? Se han presentado necesidades a nivel de laboratorios en la cual, por ejemplo, adaptadores de impedancia que son útiles para la verificación de equipos foráneos y certificación de lo mismo, que son equipos o accesores que usualmente son comprados a marcas en específica. Por lo tanto, si se dañan o no la tenemos, para poder hacer la certificación, hemos tenido como que el reto de diseñarlos, construirlos y verificar que funcionen. Y bueno, digamos que no necesitamos entonces comprarlo directamente a las casas matrices de equipos de laboratorio. SENDY tiene un potencial en cuanto a infraestructura tecnológica, equipamiento de laboratorio, instalaciones de laboratorio, que pueden contribuir a que se puedan prestar estos servicios en tanto a empresas, digamos que internacionales dentro de nuestro país y también fuera de nuestro país. Y esos servicios que sean, digamos, de alguna manera sufragados o pagados en divisas, pues es un potencial de ingreso de divisas que tiene, digamos que instalados el Estado venezolano, que, digamos, no le hemos sacado todo el provecho que ello conlleva en eso. La fundación tiene un personal capacitado en el área de fotónica, que tiene la capacidad de realizar la adecuación de lo que es el tendido del sistema de fibra óptica nacional, donde tiene la capacidad para hacer las reparaciones pertinentes, asesorías, para recuperar los tendidos de fibra óptica que han sido últimamente vandalizados. Estos servicios contratados a un privado generarían una alta carga de divisas, un costo altísimo en divisas, que es absolutamente ahorrado si se contratan o si se toman en cuenta los servicios y el personal que tiene la fundación SENDY. Uno de los proyectos que se está llevando a cabo en la Dirección de Propagación y Antenas es el diseño de un telepeaje con tecnología RFID, es decir, identificación mediante radiofrecuencia. Por ejemplo, actualmente uno de los problemas que está atacándonos es la falta de efectivo. Este proyecto como tal nos permite a nosotros ingresar, por ejemplo, a las unidades de transporte, bien sea metro, si es que se aborda también en ese tema, las unidades colectivas, transporte público en general, que permitan utilizar tarjetas, como unas tarjetas de crédito, que puedan contactar con el conductor sin necesidad del efectivo. Bueno, principalmente en la Dirección de Fotónica se lleva a un cabo, un proyecto denominado convertidor fotovoltaico. Una de las condiciones que este proyecto puede solventar, lo que es la problemática, es que este proyecto está enlazado a lo que son los paneles fotovoltaicos. Y de esta forma, con este proyecto se pueden reducir las importaciones de dicho dispositivo, ya que los paneles fotovoltaicos son otras alternativas a lo que son las energías renovables. De esa manera pueden aportar lo que son energías a zonas rurales y reducir el costo de las importaciones en todo este dispositivo. Bueno, fíjense, estas entrevistas las hicimos en el CENDIT, un centro de investigaciones que tenemos en Venezuela donde están científicos. Es un centro que, desde mi humilde perspectiva, ha estado subutilizado, porque ahí, desde la presidenta de esa fundación, pues es una fundación, hasta, como pudieron ver, pues la gente que trabaja allí, todos son científicos, gente joven además. Aunque yo soy de los que creen que, no solo por la juventud, no es lo que debe determinar la taller, sino la capacidad, y ahí hay definitivamente gente capaz. Tuvimos la oportunidad, esta no es la primera vez que hacemos un programa sobre este centro de investigaciones, de telecomunicaciones, en el CENDIT, y hemos estado nosotros, de alguna manera, haciendo un monitoreo, pues, de cómo ha avanzado, o cómo avanzan ellos. Eso es una muestra, el CENDIT es una muestra de las capacidades que tiene el Estado para crear, para generar, para desarrollar tecnología en Venezuela. ¿Ok? Científicos formados por la revolución, con un amor a la patria enorme, y valga lo que voy a decir, y asumo mi responsabilidad, con muy pocos ingresos, pero ahí se mantienen esa gente firme, pues, en la batalla, en la lucha. Esto es un poco de lo que hemos venido diciendo, hay que darle las condiciones a nuestros científicos para que se mantengan acá. Tenemos la capacidad. En el CENDIT se hizo una oportunidad, desarrollaron un decodificador, lo colocamos en el programa, un decodificador para la televisora TDA, maravilloso, adaptado específicamente a las condiciones, a las características de las necesidades que tenemos en Venezuela. Bueno, se terminó importando, eso ya, eso no escapa de ellos, ¿no? Pero se terminó importando esos decodificadores que, otros decodificadores que terminaron no sirviendo, no sirviendo. Lo dijimos en el micro, el problema del rentismo no solo está en la mentalidad de esos empresarios, de muchos empresarios que solo piensan en ver cómo se apropian de parte de la renta petrolera, ¿ok? A través de las importaciones. El problema del rentismo también está en muchos funcionarios públicos que buscan la manera de importar para ver cómo queda alguito por allí. Porque hacer las cosas aquí no deja comisión, ¿entiendes? Pero podemos hacerlas, debemos hacer las cosas aquí. Porque tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos el talento humano y tenemos el amor y el empuje que nos da ese amor a la patria. Vamos a ver un video del presidente Maduro de 2014 para que vean por dónde deben ir los pies. ¿Cómo hacemos para que cada sector produzca más? El que produce pollo, el que produce vehículos, el que produce autopartes, el que produce caucho. ¿Cómo hacemos en lo concreto? ¿Cómo hacemos para producir más y romper la dependencia de productos importados? Para que los ciclos productivos de esos sectores económicos se sostengan con capacidad nacional. Son problemas del desarrollo económico, del modelo económico y tecnológico industrial venezolano que debemos nosotros encarar. Exactamente. Tal como lo dijo el presidente, son problemas del modelo económico, del desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico del país. Son problemas. Nosotros no podemos seguir, no podemos permitir que esto siga ocurriendo, que tengamos que importar todo cuando tenemos la capacidad de hacerlo aquí. Tenemos cualquier cantidad de... no digamos cualquier cantidad, pero tenemos laboratorios suficientes para desarrollar tecnología. Tenemos personal suficiente para desarrollar tecnología. Tenemos la inteligencia suficiente para desarrollar tecnología. Basta de importar por importar. Basta de importar para ver qué comisión queda por allí. Hay mucha gente que lo hace con esa intención, lo dije descarnadamente porque no tengo temor de decirlo, porque sabemos que es así en muchos casos. Y ni hablar del tema privado donde el descaro, donde ya para ellos es una forma de vida incluso. O sea, importar, buscar la manera que el Estado le dé dinero para importar y quedarse con una tajada del dinero de todos los venezolanos. En este programa queremos hacer énfasis, y no solo está el Cendid, incluso en el sector privado. Aquí hay fábricas de fábricas. En el sector privado hay algunas empresas que son fábricas de fábricas, repito, o sea, son fábricas que fabrican líneas de producción. Ese es su trabajo, pues, esa es su línea de producción, valga que pueda sonar redundante. Y del sector privado, pero que casi no tienen trabajo, tienen poco trabajo, porque también en el sector privado tenemos la mentira, o la gente tiene la mentira, que todo lo importado es mejor. Todo lo importado sirve. Yo voy a decir una canción cubana que dice, nuestro vino de plátano, nuestro vino. Y si sale amargo, es nuestro vino. ¿Ok? Hacemos nuestras cosas aquí, chicos. Si no nos sale todo bien, son nuestras, y las mejoramos, y las podemos perfeccionar cada día más. Pero ya está bueno de sentirnos menos. Porque el hecho, eso no es solo un punto, no solo se trata, o no solo se trata de que, bueno, lo de afuera es mejor porque está mejor acabado y está más bonito. No, se trata de que eso da incluso una imagen de poca autoestima de nosotros los venezolanos, de creer que no somos capaces de hacer algo así. Por supuesto que somos capaces. En esta etapa de la historia venezolana es cuando los poderes creadores del pueblo, como decía Aquiles Nosoa, están floreciendo cada vez más. Están creciendo. Lo hace usted, amiga, compatriota de su casa seguro. Y en esta etapa más, pues, donde usted hace magia con la comida, usted, hermano, donde hace magia con sus recursos, donde yo estoy seguro que ahora estamos reparando las cosas que antes desechábamos y comprábamos algo nuevo. En fin, eso ayuda al desarrollo incluso de la personalidad, pues, del ser humano. Vamos a un corte y regresamos con nuestra invitada de hoy. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdez, ya estamos en la etapa de la entrevista. Pero antes de presentar a nuestra invitada de hoy, yo quiero hacer comentarios sobre una noticia reciente, pues, que es sobre el aumento de salario que es, por demás, importante. Y es importante porque el ataque fundamental que está recibiendo el venezolano, el principal ataque, es sobre los precios de los bienes y servicios de consumo básicos para el venezolano, pues. Y la subida del salario es una forma de proteger al pueblo, ¿ok? A menos de que aquí han llegado al extremo de que han hecho que el venezolano tenga miedo de que suba el salario porque después viene la remetida de los especuladores en contra del mismo pueblo. O sea, hay que tener miedo a la remetida. No, lo aumentó el salario, lo aumentó el salario, imagínate que no te lo aumente. Porque hay gente que cree que si te aumentan el salario, vos subís todo. Ah, o sea, si te bajan el salario, ustedes creen que van a bajar las cosas. ¿Qué? O sea, es una locura. Hay que agradecer el tema de la subida del salario, pero bueno, hay que trabajar en torno a frenar la especulación. La subida del salario, en términos generales, ahorita el salario integral va a ser de 5.196.000. Se subió a 3 millones el salario mínimo y se subió de 1.555.500 la cesta alimentaria, el cesta ticket, que conocemos como cesta ticket, se subió a 2.196.000 bolívares. En términos generales, se subió en un 103% el salario del venezolano. Y el presidente incluso hizo inmediatamente el llamado, vamos a subirlo a un 200%. En lo que va de este año, el 2018, se ha subido el salario 4 veces. Y en lo que va del periodo del presidente Maduro, del mandato del presidente Maduro, se ha subido el salario 23 veces, ¿ok? Sí, tenemos que atacar el tema de la especulación. Y el tema de hoy juega un papel importante en eso. Bueno, ya me tiré un poquito en el comentario, pero tenemos a nuestra querida invitada de hoy, amiga de la casa, Gloria Carvalho. Gloria es la presidenta del CENDIT, de la que venimos hablando. Gloria, mil gracias por estar acá. Gracias a ti y a toda la producción por los espacios que le dan a la ciencia y la tecnología nacional. Claro, para nosotros es un honor, Gloria, de verdad. Porque nosotros creemos que la ciencia y la tecnología son elementos claves, fundamentales para el desarrollo de cualquier país, ¿ok? Y que nosotros en la oportunidad anterior donde los tuvimos a ustedes, nosotros no sabíamos que existía el CENDIT. Creo que fue la encarada de prensa del CENDIT, alguien que pidió un espacio para que conociéramos algunas cosas y quedamos realmente asombrados y gratamente impresionados de todo lo que ustedes pueden desarrollar y desarrollan a pesar de las limitaciones que, bueno, que obviamente tienen. Y somos un puntito dentro de todo el aparataje científico que tiene... Venezuela. Sí, así es. Así es. Gloria, desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de apoyar a nuestro parque científico en Venezuela? ¿Cuál es la importancia? Mira, sin ciencia no tienes autonomía. Si nosotros estamos dominados hoy en día en todos los sectores, es porque alguien con unos laboratorios científicos bien potenciados nos quiere tener así. Conversábamos hace un rato, el dolor de cabeza de los ciudadanos, ¿cuánto vale un cartón de huevos? ¿Por qué? Porque hay unos científicos por detrás que si tú... que formulan un alimento que si tú dejas de dárselo a las gallinas, la gallina no pone huevos. Entonces el camarada que te produce... O sea, hay una manipulación genética incluso de los animales. Claro, claro. ¿Y quién hace eso? Un científico. Un científico. Si el camarada que produce los huevos, que tiene sus gallinitas, no paga en dólares por su alimento, entonces la gallina no pone huevos. ¿Dónde está la ciencia y qué le ofrece el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología al país? Bueno, están los compañeros de Fundacite Miranda con unas cepas de gallinas autóctonas, las que tenía tu abuela, las que tenía la mía, que comían los sobrados de la cocina y ponían sus huevitos. Tenemos los compañeros de Codesí con formulaciones propias de alimento, pero hay mucho cultural. Hay una barrera cultural. Claro, ¿qué hay que superar? Fíjate, sobre esa parte, sobre ese tema de las gallinas en el Táchira, hace poco estuve yo allá por una... visitando, pues, y unos compañeros de ahí del Táchira, ellos, del pueblo, desarrollaron su propio... ¿cómo se llama eso? La incubadora para los huevos. Y están produciendo sus gallinas pica tierra. Y dicen, nuestras gallinas dan huevos. ¿Ok? Y es así, pues, nosotros tenemos que retomar eso. Te iba a preguntar otro tema que tú lo manejas muy bien. El tema del... más que el de desarrollo tecnológico, del tipo de tecnología que debemos utilizar. O sea, nosotros tenemos que, a juro, utilizar la tecnología de punta en todo. A juro, eso tiene que ser así. Bueno, eso es parte del modelo de dominación. El comandante Chávez hablaba muchísimo de Óscar Barzaski. Óscar Barzaski era portador de la tecnología necesaria. Decía que el que te habla quien quiere la tecnología de punta ya está colonizado. Porque tú no necesitas la tecnología de punta. Tú necesitas la tecnología que te resuelva tus problemas. Estamos viendo en ese modelo de dominación que en los campos los tractores están parados por repuesto, por X cantidad de cosas. Bueno, agarraron sus vacas y sus arados. Esa es la tecnología que necesitamos. Mientras nosotros no seamos soberanos y podamos producir nuestro propio tractor, no podemos dejar de darle comida al pueblo. ¿Qué te diría alguien, Gloria? Te diría, ah, entonces vamos a retroceder a las vacas y al arado. Bueno, ¿y qué hacemos? Nos quedamos sin comida porque tenemos bloqueados los repuestos del tractor. Ahí es donde hay que darse cuenta que el país tiene que desarrollar su propia ciencia, su propia tecnología. Mientras nosotros mantengamos el modelo importador, le abrimos la puerta a los bloqueos porque hay comunidades indígenas que aparecen, las descubren y yo creo que las dañamos cuando las descubrimos y tienen siglos viviendo aislados y no saben cuánto vale un dólar, no saben que existe un euro, un bolívar y están allí, están bien, porque se autoabastecen de todo lo que necesitan. Entonces, en la medida en que nosotros recuperemos ese autoabastecernos es que podemos ser verdaderamente soberanos si no dependemos de las fluctuaciones del precio del barril de petróleo. Eso es clave lo que tú acabas de decir y quiero hacer énfasis en eso, Gloria. Y es lo siguiente. No se trata de retroceder en el tiempo cuando tú dices, bueno, vale, pero lo que ahorita no va a resolver el asunto es el arado porque no se trata de un tractor que viene de no sé dónde. Con unos dólares que no tenemos. Con unos dólares que no tenemos, en fin. O sea, pero ¿dónde está lo que es? O sea, la enseñanza de lo que tú estás diciendo. No, no se trata de retroceder. Se trata de que nosotros hagamos nuestro propio desarrollo tecnológico porque podemos hacerlo, porque no estamos ni siquiera a cero. Porque personas como tú, personas como tú, que estás formada, pues, y formada de las mejores universidades del mundo, que tenemos aquí en Venezuela, pues, que estás trabajando para el país. Tenemos un corte, tenemos un corte rápido. Ya regresamos, no se nos vaya. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdez con nuestra invitada especial de hoy, Gloria Carvalho. Gloria es la presidenta del CENDID, que es un centro nacional de investigación y desarrollo en telecomunicaciones. Gloria, decíamos que tú hiciste un comentario maravilloso sobre el tema de las gallinas, ¿no? Y así como el tema de las gallinas es en prácticamente todo, los alimentos animales aquí, aquí se... la gente se acostumbró ahora a traer cosas de afuera. Yo recuerdo un amigo que produce pollos de engorde, él me decía, este, oye, el problema es que no tengo alimentos. Y yo decía, bueno, pero es que los pollos antes que esos alimentos existieran, no comían. O sea, ¿cómo hacían? Pues, oye, piensa, vale, le decía, ponte a producir. En Colombia, ¿tú sabes qué hacen, Gloria? Para engordar los pollos, porque en Colombia sí es verdad que se ven rudos los pequeños productores. Agarran y agarran un balde, ponen desechos de comida, allí le riegan miel, lo dejan a la intemperie, que eso le sale una gusanera, y le dan gusano a los pollos. El gusano es 65% de proteína. Y el pollo, si tú quieres que engorde, que le crezca el músculo, tienes que darle proteína. Hay que inventar, hay que crear. Esa es la ciencia de la dominación. A nosotros nos tienen dominados porque nos acostumbramos a la ciencia que viene de afuera. Y la ciencia endógena, autóctona, está luchando por mantenerse y por ofrecer todo lo que tiene para ofrecer a toda la población venezolana. Pero esas soluciones que tú me estás comentando, los compañeros de COESIC tienen una solución también con unos pececitos de estos que uno criaba en peceras. Ese es otro... Para ganar a los pollos. Sí, uno a veces, quien tenía una pecera de esas, le pone un montón de químicos al agua y ese químico hace que los peces no tengan cría. Ah, no, 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 no esterilizaba. No esterilizan los peces. Así funciona la ciencia de la dominación. Entonces, bueno, te olvidas de esos químicos, producen tus pececitos, ellos se reproducen y esa es la fuente de proteína para las gallinas, las cepas autóctonas. Uy, qué bueno. Fíjate, Gloria, hay un problema grave, ¿no? El país, la situación, país, que sabemos que tiene un componente importantísimo ahora de guerra, pero ahora con el bloqueo descarado se incrementa un poco. Ha hecho que muchos científicos del país se vayan. Tú me comentabas de un plan que hizo Correa en Ecuador para repatriar, de alguna manera repatriar, lo llamémoslo así, a sus científicos, ¿no? Y fundamentalmente los científicos, ¿no? Y con ese plan le ofrecía condiciones por lo menos materiales, económicas, importantes a sus científicos y logró, incuestionablemente, que muchísimos de los científicos que se habían ido de Ecuador volvieran a Ecuador y eso produjo un desarrollo importante en otras áreas de la economía de Ecuador. Nosotros hemos perdido en unas investigaciones que se está haciendo una cantidad importante de nuestro parque científico, casi el 50% de nuestros científicos se nos han ido y esa es la verdad, ¿ok? ¿Cómo evitar que se nos vaya el otro 50%? Bueno, evidentemente entramos en una nueva fase del gobierno revolucionario, es el momento de valorar nuestra ciencia. Eso, evidentemente, tiene un componente de condiciones socioeconómicas, pero tiene otro componente de motivación y esa motivación no es económica, es el ver que tu producto como científico le llega al pueblo. ¿Económica también? Por supuesto. ¿Económica también? Porque la gente come. En el peor de los casos, come. Entonces, tienes que, el científico de esto tiene que cubrir. Mira, disculpa interrumpa, Gloria, tú tienes una niña, ¿verdad? Si tú sientes que tu niña puede comer tres veces al día, que, oye, tienes una platica para comprar una medicina y se te enferma, tú estás más tranquila y produces con mejor, o sea, produces mejor para la patria. Ese elemento material básico, elemental, ojo, yo hablando de lo básico elemental, de la salud y la alimentación de tu hija, por ejemplo, eso, yo pienso que es lo menos que podemos hacer nosotros como Estado, cubrírselo, pues. Por supuesto, y hay un tema de cuidar la inversión de Estado, porque todos estos científicos, los compañeros del CENDÍ, en el cual me incluyen muchos otros, porque no somos los únicos, hay más de 15 entes como el CENDÍ y en el país, en otras áreas, lo formó el Estado. Todos esos científicos hicieron maestría y doctorado en el exterior, todo eso lo financió el Estado, lo pagó el Estado venezolano. Todo el mundo sabe que mantenerse en el exterior son mil, mil quinientos dólares mensuales, entonces una formación de cuatro años de un doctor en el exterior, el Estado venezolano sacó 80 mil, 100 mil dólares, incluyendo matrícula, pasaje, y después que invertí ese dinero, voy a dejar que se me escape. ¿Qué hizo el presidente Correa? Ciertamente repatrió su científico, pero no solo repatrió los suyos, hay que decir la verdad, una buena porción de los profesores universitarios venezolanos se fueron a Ecuador con el proyecto Prometeo, porque para tener un doctor necesitas esperar por lo menos cuatro años y una gran inversión de dinero, entonces una manera rápida es, le ofreces una buena condición socioeconómica y te robas el talento de otro sitio. Te ahorras cuatro años de espera para desarrollar tu propia ciencia, entonces incluso desde el punto de vista de Estado hay que cuidar esa política sostenida de Estado de, por ejemplo, fundayacucho, de mandar gente al exterior, bueno, ya hiciste la inversión y ahora vamos a sacarle provecho a esa inversión. Así es, fíjate, yo creo que hay áreas en las que nosotros podemos, o sea, tenemos la capacidad, el potencial y la infraestructura, pues, la estructura y la infraestructura en Venezuela para tener determinados desarrollos importantes. En el área que tú manejas, que es el área de las telecomunicaciones, ¿qué tanto podemos avanzar? Podemos avanzar muchísimo, lo veíamos en los cortes que sacabas al principio del programa, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en las tarjetas de tecnología RFID, eso suena complicado, pero seguramente todos hemos tenido en la mano una tarjeta de pagar el metro o un ticket de estos estacionamientos magnéticos, eso tiene una antena dentro, bueno, nosotros tenemos técnicos capacitados para diseñar no solo la tarjeta, el lector, el software que está detrás, entonces, uno de los grandes problemas de la patria hoy es el efectivo, entonces, tenemos incluso la especulación en los precios si pagas con un medio de pago diferente al efectivo, entonces, ahí están metidas las telecomunicaciones, con el, debo reconocer aquí la labor del gobernador de Miranda, pues, él se ha empeñado en poner a los científicos a gobernar Miranda, se está trabajando en un sistema de seguimiento automatizado de las unidades de transporte, porque hay de todos en esta patria, hay quienes reciben a veces insumos, cauchos, aceites para las unidades de transporte, pero después no las ponen al servicio del pueblo, entonces, con un diseño propio, nacional, autóctono, un sistema que nos permite verificar si un determinado, una determinada unidad de transporte que recibió el subsidio realmente está prestando servicio o no lo está prestando. si pudiésemos también, Gloria, estoy seguro y tú me corregirás si no es así, nosotros formar a otros países con menos desarrollo tecnológico de Venezuela e incluso eso se convierte en ingresos para nosotros. Con toda seguridad, con toda seguridad, nuestros científicos de altísimo nivel que se nos escapan van a dar clases en todas las universidades del mundo, se van como profesores, entonces, si pueden dar sus clases acá, nos convertiríamos en un centro de formación para la región. Para la región. Fíjate, Gloria, tenemos algunos Twitter, la gente está emocionada participando y gracias a nuestro público, de verdad. A ti, Kimoy, A ti, Kimoy, muy buena reportaje en el Sendit, es muy cierto que se debe incentivar el desarrollo científico de nuestro país y parte de eso se debe dando a conocer lo que aquí se está haciendo y lo que se puede hacer para que las mismas autoridades se enteren. Es verdad, para tener ejemplo, antes de conocerlo a ustedes no sabíamos que eso existía. Tenemos aquí Eutimio Rodríguez, hay que transformar las universidades donde mafias pseudoacadémicas usan posición de dominio para evitar la introducción de proyectos productivos y son permanentes sus acciones de bloqueo y desviación de recursos del Estado para tal fin. Tenemos a Enrique, camarada, ¿cómo hacer con los insumos y materias que no se producen en el país? El latón, el latón, me imagino, o no, ejemplo, el latón en barras, no se produce el latón en barras en Venezuela. Ingeniería inversa para desarrollar tecnologías propias, sin embargo, previo a eso, hay que desarrollar el conocimiento del pueblo, pero vemos pocos jóvenes apropiándose de las matemáticas, es ahí el nudo gordiano. Fíjate, gracias, gracias Tupa, también, este, eso es un elemento, pues la formación, la gente que se apropia, hay un elemento cultural, hay que se apropiar de la tecnología que nosotros vayamos desarrollando, pero soy yo lo que cree que en la medida que nosotros desarrollemos nuestra propia tecnología es mucho más fácil que la gente se vaya apropiando de ella, ¿tú qué piensas? Así es, 100%, pero nosotros ni siquiera necesitamos hacer ingeniería inversa, aquí hay muchos productos propios, el bloqueo, el problema es cultural, porque si yo te enseño mi producto propio y a lo mejor estéticamente no es tan bonito como el que tú estás acostumbrado a importar, entonces lo rechazas, tenemos un rechazo cultural, interno, a veces viene desde que estamos en la escuela, la maestra le manda hacer un trabajo a un niño de 4 o 5 años y si lo hace el niño con su propia habilidad motriz, propia de la edad, a lo mejor la maestra le pone 14 o 15, pero si se lo hace el papá o la mamá que evidentemente lleva un trabajo que no lo hizo él, entonces saca 20, ¿qué nos estamos enseñando a nosotros mismos? que tiene que venir otro que sabe más que nosotros, entonces después somos ingenieros y tenemos que necesariamente llamar al consultor de la empresa internacional porque nos formamos pensando que lo que hacemos nosotros mismos no va a quedar bien. Y eso es en toda la ciencia, Gloria. Por supuesto. Yo soy abogada, en las ciencias sociales es más dramático eso, o sea, en la economía que estamos nosotros que hablamos aquí de economía martes y jueves a las 8 y media de la mañana por el canal que no marca tu vida, en la economía es impresionante como tienen muchos profesionales nuestros de la economía tienen un cliché metido en la cabeza de lo que aprendieron de lo que todavía repiten de hace 200 años se plantearon teorías en el ceniz del liberalismo pues extranjera no nos enseñan a pensar, vale, esa es la verdad y terminan enseñándonos a repetir y en el caso de lo que tú estás planteando, peor, porque nos terminan diciendo tú no eres capaz de hacer algo mejor. Pues somos nosotros que estamos formando a nuestros niños así, hay que ser conscientes de eso que si lo hacemos nosotros mismos nos parece que no quedó muy bien no importa lo decías tú el vino de plátano y si sale agrio no importa es nuestro si uno no se da la oportunidad de crear nunca va a mejorar todos esos productos que nos venden que vienen de afuera alguna vez bueno, fueron inventos fallidos si a los gringos les explota una misión espacial todo el mundo se queda calladito si ese cohete era venezolano y explota nosotros mismos nos descosemos no, mira que hay que darse cuenta entonces los chinos pueden cometer errores a los norteamericanos los alemanes todos pueden cometer errores y uno se queda calladito si somos nosotros mismos nos autodestruimos no, no, es que hay que llamar a alguien que sepa fíjate que eso es tan cierto y eso ocurre en todo en todo y de hace muchísimos años por eso es un problema cultural como tú bien lo dices con la ropa aquí se fabricaba no sé si todavía se fabrica ropa de excelente calidad pero de excelente calidad yo tenía un amigo que producía ropa zapatos los mejores zapatos del mundo bueno, fíjate tenían para poderlos vender tenían que cambiar la etiqueta y ponerle Made in USA o en la etiqueta colocarle que era importado porque si no la gente no lo compraba para vendernoslos a nosotros nosotros mismos claro, claro, los aparatos estos los teléfonos celulares yo no voy a mencionar marcas pero hay marcas de las más vendidas bueno, que tenían un modelo eso lo sabe todo el mundo que explotaba a que hubiera sido el vergatario el que explotara para que salieran los titulares de todo el planeta entonces es una cosa pero somos nosotros que rechazamos nuestros propios productos a veces no es de manera consciente a veces de manera inconsciente pero tenemos que comprender que tenemos funcionarios y funcionarias que fuimos todos creados así entonces tenemos que cambiar esa manera de pensar y valorar lo nuestro si no sirvió el primer intento no importa sirve el segundo sirve el tercero pero tenemos que cambiar ese modelo de dependencia de cerrar la brecha tecnológica ¿cuál brecha? hablar de la brecha tecnológica asume que yo necesito la ciencia ¿qué hacen en otro país? la ciencia de otro país para otro país en Venezuela la ciencia que necesita Venezuela así es si nosotros arrancamos con una tecnología media pero es lo que nos funciona y es lo que nosotros podemos ir desarrollando con eso debemos arrancar eso debemos arrancar es verdad fíjate en los dos programas que hemos tenido esta semana yo estoy muy contento yo en la parte de la parte estoy muy contento porque deja la primera una de las primeras enseñanzas que deja Gloria es la siguiente al pueblo venezolano o sea ese pueblo que rechaza los cambios porque nosotros tenemos que entender eso el país también se va a transformar en la medida que todos nosotros entendamos que podemos transformarnos y que nos transformemos nosotros el rechazo del comprador de que va a comprar un celular hecho aquí en Venezuela ok que prefiera no no yo prefiero una marca X que explote pero que explote pero pero es una marca X con mi teléfono explosivo no te metas así es entonces ¿cómo produzco yo algo nacional si tú no me lo vas a comprar? si tú porque te metiste en la cabeza que todo lo extranjero es mejor y que lo tuyo es malo ¿entiendes? también nosotros como pueblo tenemos que hacer un acto esas son las oportunidades de la crisis este hace poco los mercenarios de la harina de maíz precocida nos dejaron sin harina y este todos los que creíamos que la harina era solo la que venía en una bolsa y se compraba en el supermercado volvimos a sacar el molinito volvimos a hervir el maíz y nos dimos cuenta que nos podíamos autoabastecer eso ocurre en todas y además creamos empezamos a hacer las arepitas con la yuca con el ocumo con el ñame y le rayas remolache eso es el ejemplo la teoría de fractales es el ejemplo de toda la ciencia que requiere el país entonces mientras tú no te empeñes culturalmente en que es la de la bolsita la que compras en el supermercado sino que hay otras opciones es la posibilidad de salir adelante y superar el bloqueo oye Gloria que lástima que no nos queda más tiempo de verdad el tiempo se nos agotó estoy muy contento de verdad por haberte tenido acá estoy seguro que nuestro público también está muy contento por haberte tenido acá porque nos ha abierto luces y espero que esto no sea la última vez que puedas visitarnos y ayudarnos a comprender este tema de la tecnología agradecido a ustedes por el espacio no no siempre siempre es de tu casa a ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares esperamos que este programa de hoy como los programas anteriores y los que podamos seguir presentándoles sean de su agrado y sobre todo contribuyan en algo a nuestra formación ciudadana y el amor que debemos tener todos los días e incrementarlo todos los días por esta hermosa patria gracias como ya les dije y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 8 y media de la mañana por el canal que no amarga tu vida venezolana de televisión hasta luego